Hola, ¿qué pasa family? Soy Juan Carlos del Grupo Boycott y quería dejaros un mensaje. Este año el Pintorrock solidarízase con la donación de órganos y tesillos. Yo soy donante. Yo también, por eso el viernes entro gratis al Pintorrock. ¿Quieres entrar gratis? Pues solo tienes que entrar a pintorrock.com barra órganos, bajarte el carnet de socio, rellenarlo, hacerte socio y entregarlo en la puerta. Así podrás acceder al recinto de una manera gratuita y solidaria. Y sí, a donación de órganos y tesillos. Y sí, a la donación de órganos y tejidos. Y sí, a la donación de órganos y tejidos. Yo soy donante. Diga sí a la donación de órganos y tejidos. Yo soy donante. Y sí, a la donación de órganos y tejidos. No somos donantes. Y sí, a la donación de órganos y tejidos. Yo soy donante. En el hospital, a través de la familia, esbrinemos la voluntad de donación del posible donante. Por eso es muy importante que la tuya familia conegui la tuya voluntad. Maniféstala. Festa donante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!